Muy bien, en el video anterior vimos como mostrar todos los artículos, como mostrar un solo artículo y ahora vamos a crear un artículo. Aquí necesitamos app, vamos a utilizar el método httpPost, que también cuando abrimos paréntesis requiere de dos parámetros, uno es la ruta, es la misma que utilizamos, apiartículos y una función. La función es exactamente la misma que aquí, la que tiene dos parámetros, la que explicamos en el video anterior, una función flecha, y acá adentro necesitamos, para insertar, necesitamos ejecutar una sentencia SQL. ¿Cómo tenemos la sentencia? Con conexión .query. En este caso vamos a cambiar los parámetros, solamente los parámetros. Nos vamos a detener un poco aquí, y miren los parámetros que vamos a utilizar. Vamos a crear uno que se va a llamar SQL, el otro donde tienen los datos, le vamos a poner data, y por último, una función que va a capturar el error, o sea, vamos a tener dos parámetros, uno error, y el otro, los resultados. Aquí este paréntesis, no va aquí, y viene aquí. Muy bien, ahora vamos a ver el tema de estos parámetros. Para estos parámetros vamos a utilizar, vamos a crear unas variables con let, y vamos a poner los datos, con data, acá. ¿Y qué van a tener estos, este data? Va a tener un objeto, y adentro va a tener todos los valores que le vamos a mandar a la sentencia SQL, es decir, descripción, precio y stock. ¿Por qué no mandamos el ID? Porque el ID lo genera de forma autoincremental el motor de MSQL, porque así lo hemos definido. Entonces, tenemos que pasarle descripción, precio y stock. Hasta ahí, muy simple. Pero, ¿qué valor va a tener descripción, precio y stock? Bueno, esto es lo que vamos a cargar desde Postman, y lo hacemos con este parámetro que es de petición, de request. Vamos a cargar los datos, y le vamos a cargar los datos, y le vamos a poner descripción. Para precio igual, y para stock lo mismo. Rec.body.stock. Finalizamos con punto y coma. Y ahora nos queda nuestro parámetro SQL. También lo vamos a crear con una variable let. Vamos a poner SQL. Y acá vamos a definir la sentencia SQL. Es decir, vamos a poner, vamos a hacer un insert into el nombre de la tabla. Y seteamos los campos que vamos a llenar. Recordemos que con este símbolo de interrogación, estamos definiendo todos estos parámetros, que son descripción, precio y stock. Que son los que vamos a cargar en artículo. Entonces, ahora nos queda hacer las mismas preguntas. Podemos copiar este condicional. Y ponemos, si hay un error, que lo capture, así nos avisa. De lo contrario, una vez que obtenemos los datos, acá podemos pedir que nos devuelva cualquier valor. Podemos pedirle, acá no es fila, miren. Es este, hemos cambiado el nombre, es de resultados. Entonces lo ponemos acá. Guardamos. Entonces, antes de ejecutar esto, y como vamos a enviar desde Postman datos en formato JSON, lo vamos a cargar ahora. Necesitamos decirle a la aplicación que vamos a usar JSON. ¿Cómo lo hacemos? Como ya tenemos nuestro app, podemos especificar mediante el método use, que vamos a utilizar JSON. Entonces ponemos express.json. Punto y coma. Y ahora sí, vamos a guardar. Y ejecutamos desde la terminal de comandos. Ponemos node.app. Ahora en Postman. Tenemos que seleccionar el método post. Esto queda tal cual, porque estamos haciendo referencia a esta ruta, a piartículos. Y acá sí, en estas pestañas, seleccionamos body. Raw. Y ponemos el formato JSON. ¿Cómo cargamos estos datos? Así. Llave. Clave. Valor. Clave. Valor. Entonces yo puse acá un ejemplo de prueba. Descripción lavandina. Precio 250. Stock 90. Vamos a ver qué sucede. Presionamos send. Nos dice, nos muestra un mensaje. ¿Por qué nos muestra esto? Porque aquí, en redsend, le hemos pedido que nos mande los resultados. Pero hace referencia a los resultados de la consulta. Si ahora quisiéramos ver si se cargó correctamente, podríamos utilizar el método que ya tenemos, que es get, para ver todos los artículos. Y veamos si se incorporó este que dice lavandina. Vamos a presionar send. Nos trae todos los artículos. Y vamos a ver si al final figura lavandina. Y miren, perfectamente. Descripción lavandina, precio, stock, y el ID 9, que es el que generó automáticamente MSQL. Para editar un artículo, necesitamos un poco de lo que ya vimos. Es decir, cómo capturar el ID, porque necesitamos hacer referencia. Y cómo pasar los datos, que ya lo vimos con crear. Así que, utilizando un poco de estos dos, obtenemos el método para editar artículos. Entonces vamos a poner. Ahora, ¿qué necesitamos? App, punto, y dijimos que vamos a utilizar el método http.put. Como siempre, lleva dos parámetros. La ruta. Y acá aparece lo que utilizamos para mostrar un artículo, que era tomar el ID. Entonces ponemos dos puntos ID. Luego es lo mismo. Los parámetros de request y response. Abreviados, con la función flecha. Y ahora vemos cómo capturamos los datos. Que en este caso, para editar un artículo, necesitamos pasarle el ID. Y los valores que vamos a actualizar. Es decir, todos los valores. Vamos a definir variables con let. Vamos a crear descripción, precio, stock y ID. Y ahora vemos cómo capturamos esos valores. Vamos a poner let ID al principio, respetando el orden. ¿Cómo capturamos la ID? Tal cual vimos cómo la capturábamos cuando mostrábamos un solo artículo. Es decir, con rec.params.id. Entonces, le pasamos ese valor. ¿Cómo capturamos descripción? ¿Cómo lo vimos aquí? Rec.body.descripción. Lo mismo para precio y para stock. Y recuerdan que también acá utilizamos una variable let.sql para la sentencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá también? Y la sentencia es un update. ¿Cómo es la sentencia? Ponemos actualizar en la tabla artículos. ¿Qué campos seteamos los campos? Entonces ponemos descripción. Igual a, ya saben que este símbolo es el que toma los datos. Precio. Precio. Y stop. Cuando. Cuando el ID sea igual al que estamos ingresando. Porque es el que queremos actualizar. Entonces, de esta manera, miren cómo vamos a ir capturando los datos que necesitamos. Punto y coma. Y ahora viene nuestra conexión. Ya ven que el procedimiento se repite. Query. Y ahora acá vienen nuestros parámetros. Viene. Como primera medida nuestra sentencia. Que está en la variable SQL. Y en un arreglo. Vamos a poner los valores. Que capturamos. Es decir, ID, descripción, precio y stock. Por último, nuestra función. Que también venimos utilizando. Que capturamos error y los resultados de esa query. Mismo, condicional. Que lo podemos copiar si quieren de nuevo. Y acá tenemos error. Y resultados. Cerramos con punto y coma. Acá nos faltó cerrar este else. Y ahora sí. Vamos a cortar este proceso. Limpiamos la consola. Vamos a correr Node.app. Se ejecuta correctamente. Y ahora, utilizando el método put. Vamos a actualizar cualquier artículo. Vamos a Postman. Seleccionamos el método put. Y acá tenemos que indicar cuál ID es el que vamos a actualizar. Por ejemplo, este ID que dice 8. Ponemos acá el número 8. Y le tenemos que pasar los valores. Entonces. Vamos a poner lo mismo. Si quieren copiamos acá. Queso cremoso. Y vamos a cambiar el precio. En vez de 250 va a ser 550. Y en Stock vamos a poner 50. Vamos a presionar Send. Y vamos a ver. Perfectamente. Acá el mensaje nos dice que se han modificado un registro. Y como dijimos hace rato. Con el método get. Podemos traer todos los artículos. Y ver. Si se modificó o no. Total acá tenemos la carga. O también podríamos directamente. Hacer la consulta. Porque también tenemos ese método. Con get. Y ponemos el número. Que era 8. En este caso lo habíamos dejado. Que solo muestre la descripción. Vamos a comentar esta línea. Vamos a decir que nos traiga toda la fila. Voy a guardar. Acá de nuevo. Cerramos. SLS. Vamos a ejecutar de nuevo la aplicación. Hacemos de nuevo la consulta. Que nos traiga todos los datos del artículo 8. Y funciona perfectamente. Acá tenemos el ID 8. Obviamente no se modifica. Queso cremoso. No cambiamos esa descripción. Y si cambiamos precio y stock. Y la vemos reflejada aquí. Por último vemos el método para eliminar. Vamos a crear acá. Hemos puesto editar. Y vamos a poner acá al final. Eliminar artículo. Que utilizamos. App. Y ahora el método HTTP. Delete. Nuevamente nuestros parámetros son la ruta. API. Artículos. Y también debemos pasarle el ID. Para saber que artículo vamos a eliminar. Coma. Nuevamente. Nuestros parámetros. De request y response. La función flecha. Y acá como es una sentencia simple. Y solamente vamos a capturar este dato. Podemos poner conexión. Query. Y acá viene nuestra sentencia SQL. Delete. Desde que lugar. Desde que tabla. Artículos. Cuando coincide el ID. Que ID. El que capturamos aquí. Y que valor le mandamos. Que ya sabemos como capturar. Cuando ingresamos valores. Desde la ruta. Que es esto. Capiamos. Y lo pegamos adentro. De este arreglo. Por último. Que nos queda. Lo que también agregamos siempre. Que es una función. Podríamos hacerlo con flecha también. Es indistinto ahora. Y los mismos parámetros. Error. Y resultados. Vamos a copiar este condicional. Y acá podríamos en vez de poner. Result. Vamos a poner filas. Para que directamente nos traiga. Las filas. A ver si se eliminaron. Entonces acá. Nos queda. El punto y coma. Creo que ya tenemos todo bien. Vamos a guardar. Cancelamos acá este proceso. Con control C. Limpiamos la consola. Vamos de nuevo con Node.app. Está todo correcto. Vamos a Postman. Y ahora seleccionamos. Primero vamos a traer todos los artículos. Para ver cuál eliminamos. Get. Enviamos. Y podemos eliminar el artículo 4 que dice azúcar. Entonces seleccionamos el método delete. Le pasamos el ID 4. Acá está. Tenemos que descargar. Este parámetro se va a enviar. Con conexión punto query. Va a buscar. Y va a aplicar la sentencia SQL. Y lo va a eliminar. Veamos si funciona. Vamos a poner 4. Y enviamos la petición. A ver el mensaje que aparece. Y ahora vamos a traer todos los artículos. Y no debería figurar el número 4. Aparece el 1. El 2. El 3. Y no está más el 4. De hecho si lo pedimos aquí. Y no nos debería traer nada. Porque lo eliminó correctamente. Bueno de esta manera hemos terminado. Y miren lo que vamos a hacer ya en el próximo curso. Tenemos una aplicación. Que es esta. Desarrollada con Beautify, VueGAs. Y utilizamos Axios para las peticiones. Les muestro un poco el código. Acá está el código. Miren en un solo archivo index.html. Y ya tengo los métodos. Mostrar, crear, editar, borrar. Tengo todo. Y miren. Que estamos haciendo referencia a nuestra API. API Artículos. Pero en este caso. Si yo recargo para mostrar. No me está trayendo nada. Si vemos. En inspeccionar. Vemos algunos errores. Y miren acá. Nos dice. Acceso a XML HTTP Request. Nos dice acá la dirección. Es decir. A nuestra API. Y nos menciona el tema de que. De ahí un bloqueo Cores. Es un mecanismo que utiliza cabeceras HTTP. Bueno. Se refiere al tema de los permisos. Para que no nos suceda esto. Debemos instalar en nuestra API. Un módulo Cores. Y lo vamos a hacer ahora. Para que ya en el próximo curso. Cuando terminemos. Cuando desarrollemos esta aplicación. Van a ver como con nuestra API. Que ya la tenemos. Ya podemos realizar las operaciones CRUD. Entonces ahora. Vamos a dejar instalado el módulo Cores. Muy bien. Vamos a terminar este proceso. Control C. Limpiamos la consola. Y vamos a la página de NPM. Para buscar el módulo Cores. Muy bien. Para instalar. Vamos a copiar. Esta línea. Copiamos. Pegamos. Y presionamos Enter. Ahora vemos. En el archivo Package.json. Y efectivamente. Ya tenemos. Nuestro módulo Cores. Ahora lo vamos. A llamar acá. Con un Require. Entonces. Vamos a poner. Bar. Vamos a crear. Vamos a crear una variable. Cores. Require. Y el nombre del módulo. Y ahora. Como llamamos a Cores. Ponemos. Como hicimos con Json. Ponemos. App. Punto. Views. Y ponemos Cores. Ahora guardamos. Vamos a correr. Nuestra app. No. App. Nos dice que está todo ok. Y ahora. Si recargamos. Nuestra aplicación. Debería mostrarnos. Los datos. Y miren. Está funcionando perfectamente. Bueno. Así hemos terminado. Este curso. De. Api. Con. Node. GAs. Y ya en el próximo curso. Creamos. Nuestra aplicación. Que ya la tengo aquí. Todos los métodos. Y utilizando. Nuestra API. Ya realizamos. Todas las operaciones. Nos vemos en el próximo curso. Muchas gracias. Chau.